Existe una idea bastante generalizada que dice que aquel que ha sufrido en sus carnes algo es muy difícil que vaya a reproducir esa misma situación con sus seres queridos el día de mañana como por ejemplo con su esposa, con su esposo, con sus hijos como el caso de Osman, ¿verdad? los que hayáis venido por primera vez a este vídeo no vais a saber de lo que os estoy hablando así que os voy a dejar enlazado el vídeo que subí el pasado viernes el café jurídico en el que os hablaba de la historia de Sila y Osman resulta bastante sorprendente que un niño, ¿verdad? que ha visto como su padre ejercía violencia física y verbal contra él y contra su madre el día de mañana en su etapa adulta, con lo que ha padecido eso lo vaya a reproducir con su esposa y con sus hijas se escapa toda lógica, ¿verdad? ¿cómo es posible que esa persona que haya sufrido abusos en su infancia que le ha dolido tanto, que además es consciente y lo recuerda lo vaya a reproducir el día de mañana con las personas que más quiera? resulta increíble, ¿verdad? nadie se lo creería o por lo menos hay una idea que está presente en el ambiente donde todos nos llevamos las manos a la cabeza y decimos ¿pero cómo puede ser posible? si se acuerda, ¿acaso está ciego? ¿no lo está viendo? ¿no se está dando cuenta que está haciendo lo mismo que le hicieron? ¿será que se mueve por el inconsciente? ya lo decía Carl Gustav Jung pero no seré yo la que me entrometa en un campo que no es el mío, el de la psicología porque yo soy abogada pero bueno, mi experiencia profesional como abogada me dice que esa idea generalizada es bastante errónea porque yo puedo observar y lo he podido comprobar empíricamente como clientas mías han venido en dos ocasiones hasta en tres ocasiones algunas con la misma problemática de violencia de género y te puedes plantear ¿será que miente? ¿se lo está inventando? ¿qué mala suerte? ¿qué mala suerte tiene esta mujer con los hombres? o ¿este hombre no aprende? ¿se lo ha hecho a todas las mujeres? ¿será que nosotros también a lo mejor en otros aspectos de nuestra vida también vamos cometiendo los mismos errores y no nos damos cuenta? actuamos movidos por el inconsciente ¿cuántas veces ocurre esto? ¿es el 100% de las veces? no sé si el 100% chicos y chicas pero en un porcentaje bastante alto y bueno los que habéis visto el vídeo del pasado viernes me diréis bueno Begoña no te pongas mística y háblanos del abordaje jurídico del que nos venías a hablar hoy lunes bueno chicos yo creo que hay dos formas de empezar bueno hay muchas pero dos formas de empezar un procedimiento de separación o de divorcio o cuando no hay una separación o un divorcio que se trata de una pareja y hay niños por el medio se puede empezar por las buenas o por las malas así de simple y no me estoy refiriendo a una separación a un divorcio a unas medidas de mutuo acuerdo o contenciosas no no porque puede ser contencioso y puede haber diálogo entre las partes puede haber una nota disonante en la que no se está de acuerdo pero se puede hablar hay paz en el ambiente pero hay otras situaciones donde la pareja ya está tan saturada es tan imposible que se pueda dialogar que a veces eso se extrapola hasta el propio letrado que lleva la parte contraria ¿qué podemos hacer en esos casos? bueno yo no voy a ser la que dé lecciones a nadie sobre cómo tiene que llevar su camino profesional pero a mí que me encanta el derecho de familia y os lo he dicho muchas veces más que nada porque se trata de legislar sobre aspectos como las emociones de los seres humanos porque si chicos chicas los matrimonios las parejas aunque queramos verlo como un contrato lo que la mueven son las emociones el amor o el miedo y a veces ambas al tiempo y me apasiona la verdad yo os voy a contar cómo yo lo hago luego si os puede servir pues estupendamente puede ser que a mí el cliente digamos que el hombre o la mujer en este caso me va a dar un poco igual ya entraremos en materia me puede venir de forma privada o me puede venir por el turno de oficio si me viene por el turno de oficio normalmente comienza siendo una llamada de la guardia civil aquí donde trabajo es competente la guardia civil o bien porque se trata de un detenido en este caso el hombre o bien porque la mujer quiere presentar una denuncia y quiere asesorarse previamente con la abogada o bien en el juzgado ya directamente después de poner la denuncia la mujer pues es asistida por mí en este caso ¿cómo actúo yo en esos casos? pues lo primero que intento hacer cuando salgo por la puerta de mi casa es intentar sacudirme los clichés esas ideas preconcebidas sobre que una mujer que es muy extrovertida muy independiente muy guapa y muy resuelta y con conocimientos que tenga estudios superiores es difícil que sea una mujer maltratada seguramente se lo inventa porque quiere tener la custodia de sus hijos o ese hombre ese hombre seguro que le ha pegado seguramente porque fíjate que pinta tiene no, no yo intento sacudirme todos esos clichés todas esas creencias e intentar ir con una mente virgen y escuchar que es lo que me van a contar ahí empieza el drama el hombre normalmente actúa muy a la defensiva y la mujer suele colocarse en un papel muy de víctima y no porque no deje de ser porque no sea una víctima sino que toda la responsabilidad la acaba echando fuera nunca se hace encargo de lo que está ocurriendo aunque sea la tercera vez que les ocurre ¿sabéis lo que creo chicos y chicas? que no os pese recomendarles que visiten a un psicólogo ya sea el hombre o la mujer y sí ya sé que es difícil porque a día de hoy todavía sigue existiendo esa creencia de que el que va al psicólogo es que tiene algún problema o que está un poco ya sabéis un poco loquito pero si esas partes ese hombre esa mujer durante el tiempo que duró la relación en vez de ahorrar ese dinerillo para ir a venidor en verano lo hubieran invertido en un psicólogo en un terapeuta probablemente aunque la relación se rompiera se hubiera roto en otros términos y sería más fácil dialogar por el bien de los hijos porque suele haber hijos en estos casos no siempre pero suele haber hijos entonces recomendad que visiten a un psicólogo ya no solo porque el psicólogo junto con nuestra función como abogados va a facilitar el diálogo y que ambas partes puedan entenderse aunque luego desemboquen un procedimiento contencioso también les va a ayudar a ellos para que el día de mañana puedan sanar esas heridas que habrá que reconducirse muy probablemente y este ya será el trabajo del terapeuta a su etapa infantil e ir remediando esos errores para que el día de mañana puedan tener una relación sana con sus hijos ser un buen ejemplo para sus hijos y también pues por qué no volver a encontrar el amor en otra pareja y que no se vuelva a reproducir ese patrón porque si chicos y chicas es fácil ver desde fuera cuando alguien está tropezando siempre en la misma piedra nos pasa absolutamente a todos y es difícil darse cuenta vamos reproduciendo de una forma muy inconsciente los errores errores que no me gusta hablar de maldad en estos casos errores que hemos ido adquiriendo en la infancia de nuestros padres y ellos por ende también de sus padres por eso es importante que la figura del psicólogo esté presente que ocurre cuando se trata de un asunto de justicia gratuita del turno de oficio que las personas no tienen recursos hay posibilidades también a través de asuntos sociales para que la mujer tenga toda la contención psicológica y todo el apoyo a su favor porque chicos aquí no hay que olvidarnos de que hay actitudes que son negativas que hay que que se tienen que penar el día de mañana castigarse que son punibles como el hecho de que un hombre maltrata a una mujer que la insulte que la veje pero no nos debemos de olvidar nunca que hay una responsabilidad compartida porque si nos olvidamos de eso y nos dedicamos a hablar que yo ahí os desaconsejo totalmente compañeros que entremos en opiniones y en valoraciones morales sobre lo bueno y lo malo o juzgar a una persona como buena o mala por sus actitudes que sí que pueden ser buenas o malas podemos actuar de una forma muy negativa para la mujer en este caso porque la idea es empoderarla también desde nuestra postura de que se dé cuenta de la parte de responsabilidad que tiene en esa relación que no estoy hablando de culpa de responsabilidad para que el día de mañana cuando vuelva a encontrar otra pareja no vuelva a reproducir otra vez lo mismo que vaya a un psicólogo que se dé cuenta de cuál es su error por qué se pone en esa posición en esa posición de sumisa os acordáis de sí la verdad cuando ella decía cómo es posible que me esté convirtiendo en mi madre o osmán que había sufrido la violencia de su padre el día de mañana el día en su etapa adulta estaba reproduciendo eso mismo que a él le resultaba deleznable con su mujer por tanto nuestra labor al principio intentar tener como aliados a los psicólogos qué vamos a hacer después pues chicos no sé lo que llevaré hablando en este vídeo pero probablemente lo voy a dejar para el siguiente voy a echar un vistazo a la tarjeta y en función de lo que lleve grabado os continúo hablando o lo dejamos para el próximo lunes bueno pues ya he echado un vistazo a la cámara 11 minutos hablando de la importancia que tienen los psicólogos en este tipo de procedimientos que por qué fijaos chicos y chicas yo creo firmemente de verdad lo creo que los abogados tenemos una función social muy importante y más cuando hablamos de derecho de familia a veces nos quejamos de lo colapsados que están los juzgados con este tipo de asuntos de violencia de género hay opiniones de todo tipo pero yo creo que un juzgado está para castigar conductas pero no para reconducir esas conductas eso va muchísimo antes empieza con la educación de los padres a los hijos pero también es cierto que los padres aún con amor educan a sus hijos de la forma que lo han aprendido de los suyos y a veces aunque sea con amor se puede hacer muchísimo daño y hacer que se vayan reproduciendo el día de mañana conductas que son negativas ya no sólo para el propio individuo sino para el conjunto de la sociedad por eso es muy importante que aconsejemos que no nos pese a nuestros clientes que acudan a un psicólogo nos va a facilitar el diálogo con la otra parte y les va a ayudar a ellos el día de mañana para que tengan una relación saludable pero no, no me voy a quedar solo en la superficie voy a entrar en el ámbito legal pero vamos a ser parte por parte como yo lo voy haciendo insisto esta es mi forma de trabajar vosotros tendréis la vuestra compañeros y compañeras y os invito a que en comentarios pongáis si estáis de acuerdo conmigo o si por el contrario consideráis que no que no nos tenemos que meter en camisas de once varas y que las personas son libres para acudir o no son libres obviamente pero si os mantenéis al margen y no asesoráis en ese sentido yo os digo que para mí es una ayuda y que la experiencia me dice que cuando las partes acuden a un psicólogo obtienen ventajas tanto en el presente cuando estamos dialogando para llegar a un acuerdo o aunque vayamos al juzgado siempre es beneficioso para los hijos si hay hijos por el medio y también les ayudan el día de mañana a tener una vida más sana y más saludable entonces para mí un psicólogo siempre va a ser un aliado el próximo lunes vamos a seguir desmenuzando poco a poco la historia de Sheila Yosman y cuáles son las distintas fases del procedimiento que vamos a ir atajando desde el punto de vista del hombre y desde el punto de vista de la mujer cómo lo hago yo y cómo lo he ido haciendo durante estos años pues que llevo ejerciendo como abogada y he llevado muchos casos de familia y bueno lo voy a dejar aquí chicos espero que estéis contentos en la cuarentena porque aquí seguimos ya queda poco un día más es un día menos esa frase que llevo reproduciendo yo toda mi vida y que me tildaban de pesimista ahora todo el mundo la dice pero bueno lo vamos a dejar aquí chicos gracias por verme una semana más y como siempre os digo un placer nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!